Número 2 Gracias por ver el video Yo no se lo entiendo la gente Dicen 10 minutos, capaz que se bajó acá Yo no entiendo, le dicen 10 minutos y... Bueno, no hay cada uno de ellos Yo no se lo entiendo la gente No se lo entiendo, no se lo entiendo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se lo entiendo, no se lo entiendo 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 No se lo entiendo No se ha puesto Barla Ruta Barla Ruta, ahí está Subida de pena De pena que seguimos allá Barla Ruta En Comunicor Esta es la que viene Ah, qué lindo ver Bueno, gente que ve que no está ahí Es elrek Тоitsu, ahí ¿No? Ativas Tiene una carrita aquí y allá Claro, nosotros nos bajamos acá No, no, no Un choco en la cam búsqueda Reflexo, en qué le lloramos Aquí es adentro Y ecosystem ¿No? A ver, ¿no dicen una foto de churicero? El final es nuevo, ¿no? Sí, no termina el nuevo, pero lo consiga Ah, no termina si entramos acá, ya hay más ¿Qué es que sale a caminar? Mira, ¿qué es esto? Este guillito es cuñano, ¿verdad? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cómo se hace ejercicio? Ah, ahora voy que está muerto ¿Cómo acabas de la niña? ¿Ya está caminando? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.